Yo soy Mario Albores, especialista en control de plagas urbanas, grabando desde mi casa en Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, México. En este video te mostraré y explicaré cómo es la cucaracha americana, solo que antes voy a pedirte que te suscribas y des me gusta para que este video llegue a más personas, ¿vale? Hazlo en lo que tomo un sorbo de café. Gracias, ¿lo hiciste? Muchas gracias. Las cucarachas, todas, se dice que aparecieron hace casi 400 millones de años y desde entonces no han cambiado mucho su apariencia. Las especies conocidas de cucarachas son alrededor de 4 mil, pero las especies que encontramos dentro de nuestros edificios son únicamente cuatro. La número uno es la americana, la dos, la alemana, la tres, la banda marrón y la cuatro es la oriental. Reconocer a las cucarachas dentro del grupo de los insectos es relativamente fácil porque tienen una forma ovalada, su cuerpo aplanado, cabeza casi oculta bajo un escudo pronotal, alas que parecen piel con venas. Las venas son muy pequeñitas, antenas largas y filiformes, son muy pequeñitas. Quiere decir, en forma de hilo, tarsos de cinco segmentos, algo parecido a nuestras manos y aparato bucal masticador. Sin embargo, es importante conocer qué especie de cucaracha es la que vas a combatir en un servicio de control de plagas de cucaracha. ¿Por qué? Porque cada una prefiere anidar en distintos sitios de tu casa, negocio o empresa. Además, porque no a todas les gustan los mismos alimentos ni tienen las mismas costumbres. La cucaracha americana en su estado adulto mide de 35 a 53 milímetros. Su color es café rojizo a excepción de una franja pálida de color café amarillento que se ubica alrededor de la orilla del escudo pronotal. Tanto el macho como la hembra poseen dos pares de alas. Las alas del macho tienen un tamaño mayor que el abdomen, al cual rebasan notoriamente. Las alas de las hembras son más cortas y no rebasan el final del abdomen. Las alas se utilizan poco, pues no son buenas voladoras. Digamos que revolotean bien. Son las cucarachas que mejor vuelan, iba yo a decir, pero el vuelo es un poco más apropiado para las aves. En este caso, las cucarachas revolotean. Y estas, vamos a decir, que revolotean bien. Poseen un par de antenas con forma de hilo o de látigo y en color café. Como todos los insectos, poseen tres pares de patas formadas por su cadera, el fémur, la tibia, un tarso formado por cinco partes articuladas. En la parte cinco, la última, se encuentra algo que se llama pulvillus. Es una bolita, es una almohadita pegajosa que le permite caminar sobre superficies lisas como el vidrio o el azulejo. Se va pegando. Y por último, dos garras que son las que le permiten avanzar sobre superficies rugosas, paredes, cortinas, etc. Cuando la cucaracha americana va a reproducirse, forma una bolsa o una cápsula llamada ooteca y en su interior coloca aproximadamente 16 huevos ordenados en dos filas. Cuando son pequeñas nacen prácticamente sin color, igual a como lucen cuando acaban de mudar de piel. A las cucarachas no adultas se les llama ninfas y son similares a las cucarachas adultas, solo que sin alas y todavía sin una definición sexual. Los estadios ninfales de la cucaracha americana son 12. En la imagen se ven únicamente 6. Para cambiar de un estadio ninfal al siguiente, la cucaracha deberá de mudar de piel. Los 12 cambios se realizan en aproximadamente un año y medio o más, dependiendo de una gran diversidad de factores que tal vez platiquemos en otro video. Las ninfas no poseen alas. Observa cómo van variando su tamaño, su color y la forma de su cuerpo hasta llegar al estado adulto. En la imagen aparecen un macho y una hembra. ¿Observa sus diferencias? ¿Podrás reconocerlas cuando las encuentres? Las cucarachas tienen costumbres gregarias, es decir, les gusta vivir amontonadas, en bola, juntas, sin que exista una organización social entre ellas, como la de las hormigas o la de las abejas. Son nocturnas y son transmisoras de muchos organismos patógenos, como la bacteria que envenena los alimentos. La que produce diarrea o la causante de la disentería. Nuestros alimentos se descomponen cuando la cucaracha los contamina. En forma mecánica se sacude con los agentes patógenos que lleva en su cuerpo y caen, lógicamente, en nuestra comida. Por transmisión fecal, eso no lo quiero explicar. Por la secreción de sus glándulas salivales o abdominales o por el contacto con insectos muertos. Las cucarachas pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles como aquellas que padecen asma. Sobre todo a los niños les molesta mucho. Cuidado porque hacer el aseo cuando el niño está despierto, el acto de barrer muchas veces levanta sustancias en el aire, el niño las absorbe y entra en crisis. Bien. La exposición, decía yo, de un niño puede ser por inhalación de elementos derivados de cucarachas en el polvo transportado en el aire. Su dieta es omnívora. No dije comedora de omnis, no, omnívora. Es decir, comen de todo. Tiene preferencia por las sustancias en fermentación y por todos los alimentos para consumo humano. Practican la necrofagia, es decir, la alimentación en base a cadáveres. La coprofagia, es decir, comen popó. Y el canibalismo. Si la información contenida en este video la estudias y la integras a los conocimientos que ya tenías, estoy seguro de que podrás conocer a las cucarachas americanas con facilidad. Si te interesa saber, perdón, si te interesa tener los apuntes completos de este video, solicítalos al correo que aparece en pantalla. Te espero en el siguiente video titulado Cucaracha Americana, ¿Dónde encontrarla? Un video que te dará el conocimiento necesario para hallar estas cucarachas aunque traten de esconderse de ti. No olvides darle clic a la campanita y de compartir este video con tus amigos y conocidos. Un abrazo afectuoso para ti. Hasta pronto.